El 5 de junio de cada año se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, fecha con la cual se dio inicio a la conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el ambiente en nuestro planeta. Un tema que hoy capta toda la atención de los gobiernos alrededor del mundo. Muchas veces las personas se encuentran en una situación en la cual deben decidir entre lo que deben hacer y el miedo a las consecuencias que esto pueda conllevar. Por eso nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si la empresa en la cual labora contamina el medio ambiente con desechos químicos? Yo le diría al jefe que todos tenemos que poner un granito de arena y que tenemos que tener el protocolo para no contaminar a los trabajadores y al medio ambiente cuando salgamos. Yo lo que haría por lealtad con mi jefe sería informarle la situación para que él vea que esa situación de contaminación no está siendo invisible ante los demás y menos ante nosotros que estamos en la misma empresa. Entonces yo por lealtad le haría el comentario, pero de una manera muy formal para que tome medidas. Eso es lo que haría. Lo primero es que todos los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de proteger la gestión ambiental. Cuando nosotros estamos en una empresa también tenemos el deber y el derecho de hacer una gestión integral para que la empresa tenga un mejor desempeño y produzca de manera más sostenible. Por eso debería, lo primero que debería hacer es revisar quién es el que está causando la afectación, el área o el procedimiento que no se está cumpliendo adecuadamente. Entonces mirar con el equipo de gestión ambiental o con el equipo del sistema de gestión integral qué es lo que no se está haciendo para mitigar la afectación que esta actividad económica requiere. Lo que más afectamos es el agua. Tenemos muchos tipos de vertimientos, tenemos agua, incluso hay empresas que tiñen nuestras ropas y los vertimientos se van al río y a veces vemos los ríos de colores. Esa es una infracción muy común, la afectación con los residuos sólidos, los materiales de construcción. Nosotros vemos en todas las esquinas de nuestra ciudad los puntos críticos y esto es una de las acciones que hacen los sectores económicos, pero también las personas en la casa cuando hacen las reformas que afectan y que por desconocimiento lo dejan en la esquina para que el carro de la basura se lo lleve y no se lo lleva. Y ahí dejó un impacto ambiental bien grande. Entonces esos son como los más recurrentes, pero hay muchos temas. El tema de grasas, el tema de residuos peligrosos son los temas más comunes en la infracción ambiental. En Antioquia contamos con cuatro entidades para realizar este tipo de denuncias. La medida sancionatoria tiene varios procesos. Se puede hacer una medida preventiva en el caso de evitar el impacto ambiental o si el impacto ambiental ya se hizo, tiene un proceso sancionatorio. Ese tiene unos procesos, una indagación preliminar y si se establece que es un infractor, pues tiene sanción. Tiene sanción de multa económica o de cierre del establecimiento o el decomiso del material de fauna y flora que se haya decomisado. Tiene muchas implicaciones y la normatividad establece varios tipos de sanciones según la infracción y según el sector. La ley 99 de 1993 permitió la creación del Ministerio del Medio Ambiente y se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables en nuestro país. De igual manera, esta ley permitió la organización del Sistema Nacional Ambiental SINA, pero la legislación en este aspecto es muy amplia. Nuestra constitución es una constitución que establece un tema ambiental muy fuerte, desde el artículo 95 que nos dice que toda persona tiene el deber de proteger los recursos naturales y conservar un ambiente sano. Está el artículo 79 donde establece que el Estado debe proteger la conservación de áreas. El artículo 58 que habla del equilibrio de la naturaleza, pero cada sector tiene una norma específica para su tipo de contaminación. La mayoría se compilan en el decreto 1076 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector ambiental y desarrollo sostenible. Si nosotros potencializamos la gestión ambiental para producir más limpiamente, para generar una producción y un consumo sostenible, nuestra empresa se fortalece. Se fortalece económicamente por los beneficios tributarios, se fortalece económicamente por las diferentes ayudas que podemos adquirir y tenemos un mejor potencial para comercializar nuestros productos y servicios. En nuestras casas, fundamental, los mayores impactos son en nuestras casas y desde nuestras casas podemos hacer acciones pequeñas. Hoy tenemos una nueva normatividad de residuos, por ende, debemos separar nuestros residuos y los separamos adecuadamente y le entregamos adecuadamente a las personas que van a reutilizar. Haríamos no un grano de arena, sino que aportaríamos un gran aporte para la transformación del territorio. Les diría, no quememos los residuos, no los tiremos al río, disminuyamos el consumo de energía, disminuyamos el consumo de agua y pensemos en que cada acción que hacemos en el territorio, ya sea en nuestro empleo, ya sea en nuestra casa, ya sea con nuestro vecino, va a ayudar notablemente a que tengamos un ambiente más sano, a que respiremos mejor, a que tomemos agua más limpia y a que tengamos muchos sitios lindos para ir a visitar. Gracias por ver el video.